¿Saben cuáles son las instituciones o los locales que se han sido saqueados? Los que sienten que la gente se lo han robado toda la vida. Los bancos, los bancos, las AFP, las farmacias, los demás, nosotros los chicos, los chicos estamos acá, nosotros estamos bien, ustedes recorran el sector y estamos todos bien. Aquí estuvieron una manifestación ayer, los chicos más radicales no nos tocaron. Entonces, por favor, yo creo que esto, yo me estoy haciendo cargo de mi omisión durante 30 años. Fui una mujer que en dictadura marchó para que no municipalizara los colegios y después de eso me quedé en la comodidad de mi casa, viendo cómo en mi país se vulneraban los derechos.